Y a propósito de este tema, varios diputados hacen un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, y es a tomar medidas más drásticas en toda la zona fronteriza. Que el presidente Luis Abinader Corona tiene que darle un tratamiento a esto, pero hace rato. No es hoy, es ayer, porque nos estamos jugando con una sociedad hambrienta que tiene problemas, que el espacio más corto para poder salir es República Dominicana. Nosotros hacemos fronteras. Esta es una isla que nosotros hemos compartido durante años porque hay dos millones de haitianos. Ahora, nosotros queremos que a esto se le ponga un stock y que el gobierno busque la salida más salomónica de cómo nosotros cuidar y proteger la frontera, pero también de cómo nosotros, juntos a esas organizaciones internacionales, podamos traerle paz a ese país que está poniendo en peligro la paz dominicana. Es un tema que día tras día se está agravando y que puede llegar a situaciones difíciles por la descomposición, el estado de inseguridad que vive ese país vecino. En ese sentido, nosotros abogamos porque el muro se construya y aparte de construir el muro, tiene que existir una verdadera voluntad, existir una fuerza armada que vele para que esos haitianos no pasen hacia territorio dominicano.